Hola, soy Zuly y te voy a dar algunos consejos para proteger tu negocio. Si vas a realizar cualquier transacción a través de internet, hay algunos elementos básicos que antes deberías verificar. Por ejemplo, asegúrate que la página web sea segura. Para ello, es importante comprobar que las páginas empiezan por HTTPS y que tienen un candado cerrado en el navegador. Verifica también que la página donde te conectarás tiene una dirección que te genera confianza, generalmente terminada en .com o en .es. Recuerda que también existe el smishing, donde el acceso fraudulento te llega a través de un simple mensaje de texto. Ya sabes, la mejor protección es la prevención. Síguenos para conocer las últimas novedades en ciberseguridad. Gracias por ver el video.